¡Es mi cumpleaños! Una nueva compra del mes Actualizada Es inmenso Vamos a arrasar con todo el software ¡Madre mía! 10 euros más caro Y está buenísimo Estoy perdido, mami ¡Ay! Ahora estoy viendo La compra ha sido... ¡Hola, mi lindis! ¡Por fin llegó el gran día! ¡Chavales! Ya tenemos nuestro primer libro familiar Algo que llevábamos trabajando Bastante tiempo Con muchísima ilusión Este primer libro nuestro Tiene un título muy especial Abrazo familiar Y si queréis saber Por qué tiene este pedazo de título Y a descubrirlo en nuestra página web ¡Abrazo familiar! ¡Hola, mi lindis! Hoy tenemos un vlog diferente Más campechano, más cotidiano Más rutina que cualquiera de vosotros puede tener en vuestra casa Estamos solitos Hoy no vais a ver niños por aquí Ni adolescentes No vais a ver a nadie Solamente vais a ver A mami Y a papi Hoy Es 5 de octubre Es mi cumpleaños ¡Felicidades! ¡Gracias! Todo el mundo que me habéis comentado Mucha gente por Instagram Y bueno, ya he dado yo las gracias por Instagram Pero las doy por aquí también Pues sí, chicos ¿Sabéis cuántos cumplo o no? Ponedos en los comentarios No os lo voy a decir Pues sí, bueno Eso que ha dicho papi Estamos muy tranquilitos Estamos los dos solos Hemos aprovechado que los niños están en el cole Los tres para... ¡Piuuuu! Salir pitando ¿Y dónde vamos a ir? Pues hoy vamos a hacer una nueva compra del mes Compra del mes actualizada Porque anteriormente hemos hecho este tipo de vídeos Os han gustado mucho No sé si es por el cotilleo a ver cuánto gastamos O porque también le gustan ver cositas de las que nosotros compramos Les puede servir de consejo y demás Bueno, se juntan las dos cosillas creo yo ¿Y por qué es nueva esta compra? Porque a la familia Miguindi ya se ha unido uno más en la comida ¿Y quién es ese peque que está con nosotros? Julen Julen, ¿qué pasaba antes? Bueno, a ver Van a decir Julen, lleva ya tres años con vosotros No se ha acoplado Antes comía potitos y cereales Ya sabéis que es malillo para comer Y hemos estado ahí a base de potitos Hasta hace poco Bueno, de hecho De vez en cuando también le damos potitos Pero ya come De todo Comida normal Ya está comiendo carne Le encanta el pescadito Le encantan las verduras Algunas Mástica Mástica muy bien Le encantan los guisantes Sí, sí Le encantan las frutas Las frutas tenemos mucha suerte Porque le gusta a los tres A Indy A Dylan Y a Julen Le encanta la fruta Súper bien Se la comen súper bien Que hay muchos niños que no comen fruta Y bueno Nosotros a pesar de que son muy malos para comer los tres Las frutas se la comen súper bien Y el pescado, mami También Ojo Que se comen también el pescadito El pescado súper bien Le encantan a los tres Por eso mismo Se amplía ya un poquito más la comida Y bueno Pues todo se amplía Todo, todo Así que Vamos corriendo al supermercado Vamos a hacer una compra grande Y vais a estar con nosotros Además de esta compra de mes Como bien habéis visto en otros vídeos anteriores De estas compras mensuales Estuvimos en Mercadona Estuvimos en Lidl Y hoy Vamos a cambiar también de supermercado Y así podéis comparar precios con otro súper ¿Dónde vamos a ir? Pues vamos a ir al Carrefour Vamos a ver si comparando una marca blanca con otra A ver con cuál nos podemos quedar A ver el resultado Así que ya está No nos enrollamos más Y venid con nosotros Bueno, como bien hemos dicho Veníamos a Carrefour Y este Donde nosotros venimos Es inmenso Así que bueno Hemos tenido que venir Al final del pasillo Que es El pasillo de los suavizantes El producto de limpieza Y demás Así que bueno Vamos a empezar por aquí Que falta nos hace Y vamos a llevar todo el súper Para allá Hacia allá Vamos a rezar con todo el súper Madre mía Bueno, lo primero que tenemos es Esto que ya sabéis que es Una de mis reliquias Es suavizante Que lo voy a oler Huele bien Es de talco Yo gasto el de talco De cualquier marca Y bueno Este nunca lo he probado Papi Es de Carrefour Así que vamos a probarlo Mira que hay otro Mira huele este Es pa Es pa Huele bien Huele bien El precio de este es 1.85 No lo veo mal Vamos a echarlo Mira ahora Enseguida horas de Instagram Ya sabéis que yo soy Súper fanática de este Pero del Mercadona Y no sabía que estaba aquí Pero igualmente veo que vale Casi casi el mismo precio Es súper caro Súper chico Pero Esta es la caña De España Nada que ver Con El Mercadona No me gusta Nada Así que bueno Lo dejamos ahí Y seguimos Bueno Estamos viendo los precios Más o menos De todos los suavizantes Y se van un poco Por las nubes Todos 4 euros 4,65 Bueno ahí los tenemos A 5 A 4 Así que bueno Hemos sido muy precavidos En coger el que hemos cogido Porque está súper bien De precio Bueno chicos Estamos aquí En el pasillo De los aceites Que es una cosa muy importante Que el aceite Mirad Como está Una garrafa De aceite de oliva En 33 clavos Madre mía Bueno y si ya te va A esta Son 45 Madre mía Como está el aceite Esto nos lo vamos a ahorrar Porque un seguidor nuestro Nos regaló Una cajita de aceite De botellita de cristal Y todavía seguimos Teniendo aceite Hemos dejado atrás El pasillo de la salsa Los tomates Las mayonesas Los ketchup Porque de momento Tenemos en casa Va a ser una compra del mes Pero no desde cero Porque es verdad Que en casa Tenemos cositas Además Productos de lavadora Compramos también Hace como tres días Y tenemos Así que por eso Solamente hemos cogido Un suavizante Arroz larguito Este es el que utilizamos Nosotros siempre Arroz largo Bueno el de Carrefour Nunca lo hemos probado Vale la primera vez Que hacemos una compra Por aquí Y la diferencia De precio De Carrefour A marca El de SOS Por ejemplo Está a 1,91 Y este A 1,30 Son 60 céntimos Que oye En un producto Quizás no se note mucho Pero en un carro Hasta aquí Que es como lo vamos llenando nosotros Sí que se va a notar Macarrones integrales Mirad y diréis ¿Por qué integrales? Si estos por ejemplo Están más baratos De verdad Este paquetón Está a 1,24 Y este está a 1,20 Mirad la comparación Pero ¿Qué pasa? Que la familia Mi Guindi Comemos pasta integrada Y no se nota Mami Papi Que no se nota Ustedes la pasáis Y la echáis tomate Y nata Y os digo que no lo notan ¿Qué hay de diferencia De una a otra? ¿Cuál es la harina? La harina con la que se hace La pasta esta La integrada Fanáticos del queso Vamos a probar esto Que he probado De otras marcas Pero de aquí no Así que bueno Tres quesos A los niños También les gusta mucho El queso Así que vamos a probarlo Esto vale 1,48 Y bueno Está rico Y yo me llevo esta Esto Pero esto es para mi nada Porque es la familia Mi Guindi Esa yo No se come esto Esto está súper rico Peñones y albahaca Algo con lo que Nuestros hijos flipan Y bueno Y nosotros como adultos También flipamos La primera vez que lo probamos Que fue hace como Dos semanas o así Lo encontramos aquí en Carrefour Y está buenísimo Si venís Cogerlo Mirad Qué maravilla De pasta Que con dos pedacitos Tres ya tenemos El plato lleno Y bueno Se llama Pacheri di Napoli ¿Vale? Por si queréis probarlo Nosotros cuando lo hemos probado Ha sido con nata Y están Deliciosos Y estoy viendo Que hay mucha variedad Que no te la encuentran En cualquier supermercado Y vaya a verla vosotros también Mirad Estos son los Los pirales de la vida Que sí que te los puedes encontrar En cualquier parte Pero esto Mirad Qué gozo Es la primera vez que lo veo ¿Vale? Y tiene pinta De estar super rico ¿Por qué no nos llevamos Uno de estos? Lo probamos También tenemos estos Que guay Qué rico ¿No? Aquí tenemos también Espagueti negro Que tienen buena pinta también Tengo que decir Que en un italiano Los probé yo Que llevaban gula Y no me gustaron Nada Vaya O entonces no los cobramos Y aquí estoy viendo yo Algo también Que tiene muy buena pinta ¿No? ¿Qué es esto? Estará rica Nosotros que somos Fanáticos de la pasta No te vayas No te vayas No te vayas ¿Quieres otra cosita más? Vamos a coger esto Y esto Esto tiene buena pinta Tiene un coste De 2,19 Bueno pero el paquete Es grande en verdad Sí aquí comen Cinco personas Dos veces Por lo menos Eso comen 5 personas Una vez Llevarás razón Porque el cocinero No lo tengo Tengo que reconocer Que hay aquí Muchas cosas Variedad Hay muchísima variedad Que no te encuentras En cualquier lado Aquí he visto Unos paquetes de patatas Mira Esto nos llama la atención Un montón Cebolla caramelizada Aquí tenemos esta Sabor de aceto balsámico Tiene muy buena pinta Tomillo limón Un toque de sal ahumada Y pimienta negra Se ve todo súper rico ¿Qué hay ahora por aquí papi? Dos latitas de anchada Para las pizzas Y para mi Juli Que le encantan eh Esto No nos lo vamos a llevar Nada de lo que hay enlatado Nos vamos a llevar Porque nos lo llevamos Para el vídeo De 24 horas comiendo Comida enlatada Y la experiencia fue Un poco regular Así que bueno Aquí hay mucha variedad De dulcecitos Que es mi pasillo favorito ¿Esto qué es de queso? Galletas con queso Sabor a mantequilla Galletas con queso La primera vez que yo he visto Qué rico ¿no? Con sabor a mantequilla Tienen que estar buenísimas Como me gusta el queso Y me gusta la mantequilla Pues me las llevo Aunque es verdad Que el precio Está un poco subidillo Pero si la hubiera más pequeña Me la llevaba más pequeña Porque aparte que veo El paquete es muy grande Pero bueno Me da igual Quiero probarla ¿Por aquí qué hay? Tiraditos Para los fines de semana Me voy a llevar Una de gamba Y otra de polvo Bueno aquí tenemos De la marca de Tecomo ¿no? Que vale el doble A estos le encantan a Indy Pero vamos Que yo creo que es esto Le van a gustar también Le llevo un niño Pero que lo pruebe Bueno yo estoy flipando un poco Porque estoy viendo palomitas Con extra de queso Mira que está baby Con extra de queso Perdona ¿Cómo está esto de rico? Lo habéis todo de una vez Ponedlo en los comentarios Porque estamos súper entregados Y bueno de hecho No le la vamos a llevar ¿vale? Y yo me voy a llevar de esta Porque quiero mostrarle a los niños Cómo se hace Esto es la sartén Como lo hacíamos antiguamente ¿no? Sí Así que me la llevo Tres minutitos Bueno Estas me gustan a mí mucho El Mercadona La quesadena huevo Y aquí es la primera vez Que las veo Así que bueno Las vamos a probar Había cogido este paquete Porque no había visto por aquí Ninguno de marca blanca Y vale 1.95 Y después Me he encontrado este De carrefour 1.18 Así que 75 céntimos de diferencia Así que vamos a cogerlo hoy Casi todo De marca blanca Bueno Bueno Esta es la zona de los humos Que esto es para los peques Para el cole Y mirad también la diferencia De la marca blanca Salen a 1.15 Las otras marcas pues Están a 1.64 Se te va por ahí a 2.25 Aquí a 3.89 Así que bueno Vamos a probar esto De carrefour Que tampoco lo hemos probado nunca Yo creo que a Dillon Le van a gustar igualmente Agua para los peques Pero esto lo vamos a eliminar ¿Sabéis por qué? Porque nosotros No compramos agua Tenemos un grifito Una homoci en casa Y no compramos agua embotellada ¿Qué le vamos a hacer a los peques? Que se nos ocurrió una idea Pues vamos a comprar Una botella ecológica Que no se desgastan Que no saben Que no son de plástico Claro Y se rellena Y nos ahorramos el agua Estoy viendo ahora El zumo de la rubia Que nos acabamos de dar cuenta Que está súper barato aquí Porque aquí está a 1.29 Y en otro supermercado Está entre 1.50 y 1.60 Está este zumo Este es el preferido de Izmi A Izmi no le puede faltar este zumo Me llevo 3 No es nada sano No El papi está súper en contra de los zumos Porque es verdad que esto es polvo En verdad O sea, es polvo Pero Pero es la que quiere Y a ella le gusta Y pues nada ¿Qué vamos a hacer? Si nos gusta algo Es como a mí por ejemplo Que me encanta la Coca-Cola Y también es malísimo Pero bueno De algo que morir ¿No? Y tacaño ¿Os suena esa zona? Chicos Ponedlo en los comentarios Estoy perdido Mami La primera vez que venimos a comprar carne aquí Y no te puedo decir de precio Ni de calidad Porque nunca la hemos probado Yo sé que a estas hamburguesas nos encantan Hamburguesa de Jul Le decimos Son pollo, pavo y espinaca Ya os diré a ver cómo están Para esos padres Que quieran meterle a su hijo Hamburguesas de espinaca En la estrategia Y la estrategia y el truquillo Para que se las puedan comer Es decirles que se van a convertir en Jul Que es como nosotros hacíamos con Dylan Y se las comía súper motivado Hasta el día de hoy Que tiene 6 años Y le encanta Pinchitos Tengo yo muchas ganas de pinchitos Y bueno Esto nunca lo hemos probado Y a ver ¿Qué tal? Chulizo Chulizo Le encanta a los niños Pinchos Obrido de picante Picantico Le gustará a Dylan que pica La otra vez que hizo Se los comió Bueno, pero a India A mí nos gusta Sí, a India le gustan A mí también Y yo creo que a Dylan también Así que yo creo que de carne Ya está Por aquí algo de carne Que no nos podemos dejar atrás Que es muy típico en nosotros Los muslos de pollo Y además te vienen súper limpitos Y parece ser que son de oferta Vamos a coger 3 y 2 El peque se come ya uno Sí Y se come un muslo entero Y súper fácil Limpio Ligero de hacer Los metemos en una bolsita Con un poquito de aliñito De guiabas provinciales O barbacoa Ya a vuestro gusto Y los metemos en el horno Listo Están para chuparse Los dedos en los muslos Probadlo porque están Si venís a Carrefour Tenéis que coger estos piquitos Porque es que son piquitos Deliciosos Que tienen un sabor Como a pan Yo que sé A galletas Es que es la caña Nos lo llevamos la semana pasada Lo probaron los niños también Por primera vez Y a los niños les encanta Te gustan más que la comida Talía come piquitos Piquitos Y es que tienen un sabor De verdad Riquísimo Probadlo porfa Por cierto Vamos a comer dos paquetes Porque con un paquete No hacemos nada Y bueno De la carne finalmente Hemos cogido más cositas Hemos cogido alitas Hemos cogido bueno Pechuga Hamburguesas Qué rica está la fruta Qué buena Qué sabrosa Y qué sana es Menos más que a nuestros hijos Le encanta la fruta Bueno Naranjas de zumo Ya sabéis Si nos seguís por Instagram Que no nos faltan Se ven muy chiquititas Y parece que sí Que estas son las buenas Yo suelo echar siempre 20 naranjas 16, 20, 22 Más o menos Y luego pues En el día a día Vamos a volver a comprar fruta El fiambre La carne Que esto es la compra grande Pero no para no ir más en un mes En el día a día Hay que ir A por el pan A por lo típico del día a día Que hay que comprarlo fresco Bueno papi Leche de Carrefour Nunca nos hemos llevado Tampoco ¿Verdad? Estoy perdido Estoy perdido Esta es una desnatada ¿Y esta es? Esta es semi Semi desnatada Las llevamos cuatro Sí Venga Y desnatada Esta es la que yo gasto Para los cafés Una Y para Julen Que le echamos otra Un poquito más especial Que es la de Puleva Peques Y chicos Como hoy Es el cumple de mami Vamos a ir a la casa De sus padres A cantarles cumpleaños feliz Le tengo una tarta preparada Y Mira que está ahí Voy a llevarme Chocolate a la taza Bueno aquí estamos con los quesos Que los quesos son nuestra perdición Y es verdad que son muy caros Pero me da igual Porque el queso no puede faltar El queso está muy rico Y queremos queso sabroso Tipo de cabra De vaca Así que vamos a probar este Esperemos que nos guste Y bueno se ve que sí Que es curadito Y de cabra Semi curado De cabra Ah no Esto es semi Este 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 Además mira lo que pone Queso de los montes de Málaga ¡Jole! Bueno y ahora estoy buscando Unas croquetitas Que hay muy ricas Y que las comprábamos El año pasado Hace dos años Eran de Roquefort Y estaban Buenísimas Pero No las dos No Bueno después de las 300.000 vueltas Por toda esta zona de las neveras No he encontrado las croquetas Pero esto sí que lleva Roquefort también Esto es chúcar llena de jamón y Roquefort Y tiene pintaza Vamos a probarla Bueno ya casi vamos a finalizar nuestra compra Mira Así va el carro Y además que tenemos ya la hora de ir al cole Recoger a los niños He tenido que llamar madre para que vaya a recogerlo Y no queremos tampoco llegar muy tarde Porque vamos a comer a las tantas Así que bueno Vamos para allá Ya hemos terminado De comprar toda la comida Pero ¿Dónde vamos ahora papi? A comprar una tele Como aquí tenemos de todo Pues La vamos a comprar Pero no es para la caja nueva Es para la caja donde estamos Que le ha salido una raya negra Empezó abajo de la tele Y está subiendo Para arriba Se está poniendo negra completamente Así que Tenemos que comprarla sin más remedio Bueno ya finalizamos Mientras nos traen la tele Estoy yo dando por aquí una vueltecita A ver si veo algún libro de Indy Ya que el nuestro familiar Todavía no está a la venta Porque sale a la venta el 18 Y hoy es 5 Así que bueno Hola Ya lo estoy viendo Mirad Aquí tenemos el primer libro de Indy Chicos Que va ya por la 11 edición Sin vosotros Nada De esto Sería Posible Miles De gracias Y bueno Que estamos deseando ya De hacer una Mini gira Todos juntos Toda la familia al completo Que la vamos a hacer Y os voy a dar Una pista Tenemos por ahí 3 ciudades Que os vamos a decir el nombre De 2 de ellas Que ya sí que nos han confirmado Así que prepararos Córdoba y Sevilla Que vamos para allá La familia de Indy Vamos para allá a darlo todo Y a firmar todo Nuestro primer libro familiar Mira mami Ya tengo la tele Va a ser como hecha Pero esta es la del año pasado Que no sé por qué La del año pasado Está en 4,99 Y la de este año Que es esta No veee Pero claro No me la había llevado En el 75 Que va Eso no cabe en la salita Me voy a llevar esta Por fin Por fin Volvemos a ver la tele Que bien en casa ¿Cuánto le vamos con la tele rota? Es más, ¿no? Es verdad que no somos mucho de tele Somos más de móvil Ordenador Pero ahora estamos Con una serie Enganchadillo Y cada vez que vamos por la noche A ver la serie Yo digo Es que le temo Es que le temo Es que tenemos que hacer así Para ver la tele bien Que no se ve ya Así que bueno Por fin Siempre llega el momento de todo Bueno chicos Hoy Precisamente hoy No hemos traído la furgoneta Hemos cogido la cucaracha Mira como vamos A colar la tele Si llegamos a comprar Una pulgadita más Solamente una pulgada No la fuéramos Podido meter Vamos ya con la compra hecha Ahora toca lo peor Ahora toca lo peor Colocar En una mini cocina Porque es lo que tenemos Una mini cocina Ha sido una compra grande Pero no tan grande Pero vaya Llevamos de todo Llevamos carne Llevamos pasta Salsa Nos ha faltado pescado Porque nosotros compramos El pescado La pescadería del pueblo Llevamos algo de fruta No llevamos Muchas frutas Y mucha verdura Tampoco llevamos Porque nos gusta comprar También en la frutería Del pueblo La verdura Ya lo he dicho yo antes Que el día a día Del pan Del embutido De los cárnicos Eso es a diario Por aquí tenemos el ticket Quizás probáis Que hay la tentación De coger algo De lo que nosotros Llevamos Sobre todo Los piquitos Tienes que probarlo Tienes que probarlo Eso es probarlo Y así que nada chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Despedimos ya este vídeo Sabemos que este tipo de vídeo Os gusta Entonces si os gusta Darle like Darle like Para que nosotros Veamos De que os están gustando ¿Vale? Y hacer más vídeos Como esto En relación a otro supermercado Carrefour Yo creo que Carrefour Merece la pena comprar También Porque no ha llegado La compra A 200 euros Y llevamos un carro Grande Muchísimas Y hay muchísima carne También que hemos comprado Marca blanca todo Ojo Y mucha oferta Que también había hoy De casualidad Y la hemos aprovechado Así que nada Hasta aquí este vídeo Y nos vemos En el próximo VLOG Si tuviera aquí el Julian Diría Oh 75 No 75 45 Céntimos 1,20 A 1.95 2,4,6,8 45 y cinco ¿Cómo se llama? ¿Cómo era? Pacheri ¿Cómo? Pacheri ¿Dónde lo pone? Porque es lo que tenemos en mi cocina Al día un cacao Viene cargado de ruedas Está súper rico No llevamos ni 15 metros cuando ya ha saltado la moto Hoy sabes tú que es un día especial, ¿no? Allá vamos Allá vamos